Continuamos de esta manera para ti. Vámonos con este siguiente tema que se lo vamos a dedicar con mucho cariño para mi banda y más o menos de allá de Shmiquilpan, Hidalgo, hasta allá está el Gabacho para la banda de Kansas que radica en la Unión Americana. ¡Vámonos! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia con sabor! ¡Vámonos! ¡Cumbia con sabor! ¡Vámonos! 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 ¡ Para Mis Niños Manos Gran Familia Mexicana Ahí está para el Peña y el Cone Venga Ahí está para las bandas más unidas Esta noche Mira como dice Ahí está para el Lady Y Zamora Amiri Ahí está para el Basuras San Pablo del Monte Las Calitas la Bella Ya presentes hoy Ahí está para la calle 11 Y ahí le mandamos un saludo Venga Mira como dice Para publicidad es el tal Venga Ya llegaron las almas locas Esta noche Producción es Anarquía Está para Andresito y El Quiles El Suzuko Está para Andreita El Chelo y el Gordo Vamos a Rola Zetas Quedra 54 Vamos a Ubico El Pujaluz Mochilitas Skipper Está para el Micro La Peque Para el Jadis Charbecky Está para el William Vamos a Gaby Vamos a Ratas El Poris Los Sonideros Está para los Fantasmas Esta noche es de Triki Venga Vamos a bailar Rico, rico, rico Venga dice Venga Vamos a bailar Dice Cumbia con sabor Echale Ahí está para la oficina de Jason Y su amor Mueva, mueva, mueva Ahí la bolita La tía Chachalaca Está para el Boque Ahí está para el Checo El famoso Sergio Ahí están para mis chamaquitos La 3 y 4 El famoso Sexto Samuel Lamaris Y hoy le mandamos un saludo Venga Vamos a bailar Dice Cumbia con sabor Ale Marcando la diferencia Producción Dos cuarenta y tres Sucar de Matamoros Está para la bella Daíla Está para el Ise Vimos de la calle 7 Llegaron las almas locas Toluca Hidalgo Soluciones García Vamos Andrecito Sucar de Chile Siempre con quien Partido Para la publicidad central Allá está el Gabacho Porque dice 3, 2, 1 Como la antigua del Raboso Ninguno Es el barrio Allá de San Juan Watch all she's like Ya presente Venga Hoy estaría aquí Ahí está para Pueyo y Javier Disco setar Y ya está el Gabacho Dice Si mi destino Es estar aquí Aquí suena mi saludo Es el pernón de lado a lado Y de esquina a esquina Esos creches Son los mazos de Chore Ahí está para el Panchito Vamos a Julián Está para Tacho Toda la banda que nos acompaña Está para San Pablito Los chistes Y dice Porque somos locos Pero locos Por San Bernard De Coraza La raza loca Ahí está para la Garza De Pujama República Sonidera TV El Gabo ya está calma El Gabo ya está calma Para Pura ya está calma